Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo con el ánima sola para secar y maldecir a una mujer que se ha burlado de la clienta que tenemos un trabajo para secar y maldecirla y que se arrastre a la puerta de su casa para que le pida perdón por lo que le ha hecho. Esta oración del ánima sola es para que se arrastre y llegue hacia ella y aparte de eso lo que vamos a trabajar es para que se seque. Se seque ella en salud, se seque ella en suerte, se seque ella en amores, en dinero, todo lo que ella tenga de por medio que se le seque. Por eso vamos a utilizar el hechizo para maldecir y destruir a nuestro enemigo. Esto a veces es controversial porque la gente critica pero no saben hasta qué punto la otra persona ha cometido ese daño. Entonces hoy vamos a utilizar alfileres, la oración del ánima sola y las velas de Bad Omed. Ok, vamos a utilizar también las velas del ánima sola y una estatua del ánima sola. Nos acompañará también nuestra entidad que vamos a trabajar. Este trabajo es para maldecir, maldecir y maldecir a esa persona. Tenemos este plato, como lo ven, está sucio porque es la preparación cuando hacemos un trabajo de este tipo para maldecir, tenemos que tener algo sucio porque viene la suciedad y vamos a utilizar algo que viene de la suciedad. Eso sí necesitan ustedes tenerlo. Si lo quieren hacer, no se lo recomiendo, pero como a veces son tan necesitos, ay, doñana, que yo quiero hacer lo que me dé las indicaciones, pues lo vamos a hacer. Entonces necesitamos la oración para maldecir, escrita con sus propias manos, lo que usted va a maldecir. Necesitamos la foto de la mujer, que ya la vamos a quemar, porque es una persona que ha humillado a mi clienta. Entonces la vamos a maldecir y a secar. Necesitamos alfileres, con los cuales vamos a trabajarlo mucho con la tierra de cementerio. Este polvo va a ir con el animal que vamos a trabajar. Es una mala persona. Representamos a nuestro gato, porque él es el que ha hecho el favor de cazar al animal que vamos a trabajar. Seguimos en contacto. ¡Gracias! Gracias a todos ustedes por el apoyo diario que ustedes dan a mi canal, por todos los lindos comentarios. Este saludo va a ser muy especial para un cliente nuevo que se llama Rómulo. Él me pidió, es panameño, el corazón lindo, me pidió un saludito, hablamos un ratico. Y me pidió que lo saludara, pues aquí lo estoy saludando y agradeciéndole la llamada que me hizo. Hablamos un ratico y le saludo con mucho, con mucho, mucho amor. Vamos a poner tierra de cementerio en los clavos que vamos a utilizar. Utilizamos también una cajita de estas. Recuerden que el trabajo que vamos a hacer es para maldecir. Y vamos a enfatizar mucho en la oración del ánima sola y en la oración de maldecir. ¿Ok? Aquí tenemos a nuestro animal y es de verdad, no es de mentira. Sé que no les va a gustar, pero es con esto que vamos a trabajar. Con las cenizas de muerto, por eso utilizamos a nuestro gato. Vamos a utilizar en cada alfiler, vamos a utilizarlo dentro de nuestro ratón. Porque vamos a pasarle el alfiler por todo, todo, todo su cuerpo. Ya que tenemos nuestras cenizas. No quiero que se me queme toda. Mientras voy trabajando todo el cuerpo del ratón. ¿Ok? Todo va a estar lleno de alfileres y maldiciendo a la persona. Yo te maldigo a ti por medio de la línea recta, por medio de la línea torcida. Él quiere quemarse. Por la llama. Por el viento. Por lo simple. Por la quebrada. Por la masa. Por la lluvia. Por el barro. Y por todo lo que vuela. Y lo que recta. Por la serpiente y por el ojo. Por la mano, por el pie. Por la corona. Por la maldecida cruz. Por la espada. Por el látigo. Yo te maldigo. Te maldigo y te maldigo. Ese fuego está que arde. No quiso parar. Seguimos. Entonces. No importa que se queme. Porque la idea es que todo quede. Dentro de nuestro ratón. Nuestro ratón. Va a quedar. Acá. Envuelto en la llama. De la oración que hemos hecho para maldecir. Y maldecimos. Maldecimos. Hasta que. Este completamente seco. Este ratón. Así como se va a secar. Este ratón. Así se va a secar. La persona. Y. De esta forma. Vamos a lograr. Destrucción. En la persona. La llama está. Increíblemente. Como ustedes la ven. Aquí seguimos. Con los alfileres. Y metemos. Nuestros alfileres. Y maldecimos. A la persona. Ánimas solas. Tú que estás sola. Te pido que te encargues de. Y que venga arrastrada. Como se arrastra las culebras. Hacia mí. A pedirme perdón. Humillada y atormentada. Como se humilló. Y se atormentó Dios. En su cruz. Y que se vea en el mundo del cautiverio. Que no tenga ni para. Llevar a su mesa. Vamos a meterle el alfiler. Y que las tres caídas que dio Jesús. Las dé en frente de mi puerta. Pobre y desgraciada. Y que se vea apestada. Y todos la repudien. Y la alejen como se repudia. Y se aleja a un leproso. Con tu poder. Animas sola. A las dos en punto. Vayas a mortificarla. Y que no pueda tener. Un rato de descanso. Que su desespero. Sea como las. Vamos metiendo. Todo. Y seguimos haciendo la oración. Hasta que se vea todo así. Y seguimos poniendo los alfileres. Y pensando en la maldición. Que usted quiere. Que le pase a esa persona. Que se seque. Que se muera. Que se desaparezca. Que pierda todo. Que por enfermedad. No pueda trabajar. Porque se lo merece. Por el daño causado. Para eso están las cenizas. Cuando secamos todo. Todo va a quedar. Amarrado. En la foto del gato. En la vela del gato. Y hacemos la oración. Varias veces. Del anima sola. Así va a ir quedando. El ratón. Yo te maldigo a ti. Por medio de la línea recta. De la línea torcida. Por la llama. Por el viento. Por lo simple. Por la quebrada. Por la masa. Y por la lluvia. Por el barro. Y por lo que huele. Y por lo que recta. Hay que visualizar. A la persona. Que hemos quemado. En estas llamas. Por la serpiente. Por el ojo. Por la mano. Por el pie. Por la corona. Por la cruz maldecida. Y la espada. El látigo. Yo te maldigo. Yo te maldigo. Yo te maldigo. Vendrás arrastrada. A la puerta de mi casa. ¿Qué pasa? Con este conjuro. Para que todo el daño. Que me has causado. En mi contra. Se ha devuelto. A ti. Anima sola. Que estás sola. Te pido. Que te encargues de. Y que venga. Arrastrada. Hacia mi. Saben que esto es bien difícil. Para. Conjurar. Así seguiré fumando. Y rezando. Porque las dos cosas. No puedo hacerlas. En el video. Este trabajo. Lo voy a secar. El ratón. Y lo voy. Y le voy a estar pidiendo. Que así se seque. Esa persona. Que la maldigo. Tres veces. Te maldigo. Por todo el daño. Que me has causado. Por las lágrimas. Que me has hecho derramar. Por tu culpa. Por las injusticias. Que provocaste. Para que yo perdiera. Mi trabajo. Yo te maldigo. Te maldigo. Y te maldigo. Ahora lo vamos a poner. En lo caliente. Vamos a dejar que la vela del gato. Se seque. Y luego va a ir. Metido. En esto. Con la oración. Del ánima sola. La tenemos que decir. Veintiún. Veintiuna vez. Con veintiún tabacos. Entonces. Entonces. Así como. Perdón. Así como ven. Este. Trabajo. Así va a quedar. Y cuando se seca la vela. El esperma. El esperma de la vela. Entonces. Es hora de meterlo. En este. Baúl. Con alfileres. Y tierra de cementerio. Con la hierba seca. Para ir secando. Y vamos a ponerle. En nuestro polvo. Que ya lleva. La cal. Y este. Tierra negra. De cementerio. Ok. Entonces todo eso. Pero no lo podemos hacer. Hasta que se termine. La velación. Para continuar. El trabajo. Con los puros. Y para continuar. Con las oraciones. Que son dos. La de maldecir. Y la del ánima sola. Junto con nuestras velas. Para maldecir. Así que si les interesa. Un trabajo. Para maldecir. Con el ánima sola. Pues puedes comunicarte. Conmigo. Al link. Que te estoy dejando. En el primer comentario. De este video. Para que te comuniques. Y preguntes. Por este trabajo. Que tengan muy. Pero muy buenas tardes. Y nos vemos. En el próximo. Próximo. Video.